Hola gamers, bienvenidos nuevamente a este su espacio y su canal de PKXD, les habla su amigo Gámezis. En este vídeo vamos a encontrar los cuatro cofres secretos que aparecieron en esta nueva actualización. Ya llegaron los nuevos atuendos de Rainbow High y también los de Monstruo, pero esto lo vamos a ver en un próximo vídeo. Ahorita nos vamos a concentrar en los cofres y el primer cofre secreto se encuentra justamente arriba de la Pet Shop. Este apareció, vamos a ver qué contiene, contiene dos gemas, empezamos muy bien amigos. Vamos por el segundo, el segundo está digamos muy cerca de aquí de la Pet Shop, justamente arriba del concesionario de Ariel. Vamos a subir amigos, a mí me gusta mucho usar la escoba voladora, así que ustedes pueden usar un Power Up, la escoba voladora, el avión o lo que ustedes quieran. Este también contiene dos gemas, vamos excelente amigos. Y vamos a seguir buscando, yo les recomiendo que busquen en las pestañas a los alrededores de la isla, porque ahí seguramente encontramos. Y efectivamente encontramos el tercer cofre secreto. Vamos a ver qué contiene este cofre, contiene 200 monedas. Muy bien amigos, vamos a ver, hasta ahorita llevamos cuatro gemas y 200 monedas. Vamos a seguir buscando por el cuarto cofre. Y amigos, ya lo vi, está muy escondido, está justamente aquí en la playa y está pues debajo del agua. Este contiene 200 monedas. Amigos, estuve bastante tiempo buscando de más cofres, pero solo logré encontrar cuatro. Si encontraron un quinto, un sexto o un séptimo, por favor dejármelo en los comentarios. Y haré próximamente un video destacando su comentario. Yo soy su amigo Gámezis, vayan a actualizar, vamos a disfrutar hoy la actualización. Deja tu like, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo soy Gámezis, cuídense mucho y yo los veo hasta un próximo video. Adiós.